¿Qué pasa gente? ¿Todo bien o qué? Y bueno gente, para el día de hoy, nuevo top clásico con todo lo de siempre Prota, rotísimo, buen Haren, buen Echi Pero eso no es lo importante, como buen otaku, lo que más destaca son las historias profundas y desgarradoras Eso no lo cree ni usted Primero gente, quiero pedir una meta de 5000 likes Pero sobre todo 800 comentarios, porque lo único que nos falta para superar los retos es llegar a los comentarios Así que si llegan se viene un top En el día de hoy repasaremos 6 animes donde el protagonista se ve como un perdedor A primera vista no es el tipo más genial, pero la realidad es otra ya que termina rompiéndola en su serie Así que espero disfruten de este video Paso a comentar que en la descripción encontrarán un servidor de Discord que está genial Donde podemos hablar con mucha gente sobre anime Que ya saben, en este momento los otakus la están rompiendo Así que si les interesa y quieren hablar con Mela como unidad de anime Abajo encontrarán la información Nos narra la historia de Toujo Basara que se encuentra cursando el primer año de preparatoria Y que vive totalmente solo con su padre Sin embargo, de un día para otro el padre se pone en modo loco Y decide presentarle y dejarle a su cuidado a sus dos nuevas hermanas Lo cual hasta el momento me parecía genial Dije, es la versión de Overflow para menores de edad Sin embargo, mientras su padre se encuentra en Dubai Por motivos de trabajo, ya saben Intercambiando unos cuantos niños por camellos Pero bueno, mientras su padre está afuera Basara se da cuenta de que sus tiernas y dulces hermanitas Ocultan sus verdaderas personalidades Y por las cuales se verá envuelto en una serie de eventos Que hacen que nuestro protagonista recuerde un tormentoso pasado Del cual él y su padre han estado huyendo Si bien la trama no es algo nuevo Porque la verdad no lo es Es atrayente de primera mano Y se desarrolla de manera bastante fluida Por lo que se te pasará el tiempo volando Es de estas series muy disfrutables Con un montón de ecchi Se agradece No la ponía nunca Así que destaca más que todo por eso Quizás un poco también por su banda sonora Que tiene algunos momentos con ella Que me parecen bastante buenos Tamotsu junto a su hermana Nikawa Se encontraban comprando cosas en Akiba Ya saben este lugar tan peculiar Donde se reúne todo tipo de tiendas y eventos de anime Que son totalmente normales Y bueno están allí hasta que se ven envueltos En el ataque de una extraña criatura Similar a un vampiro por ejemplo Al que llaman Baguri Mono En este momento llega una misteriosa chica a salvarlos Pero Tamotsu es herido de gravedad Por lo que la chica misteriosa para salvarlo Lo convierte en un ser como ella Pero no normal Porque es el prota Entonces de alto nivel Y bueno de ahora en adelante El deberá trabajar con la chica Ok Akiba Strip no es una serie de todos los gustos Ya que en muchos aspectos apenas se le puede llamar buena Sin embargo si su muerte llega Resulta una serie bastante graciosa Que aunque se ríe de los defectos y debilidades De como actúan los frikis Tiene un mensaje sobre aceptar los gustos Que tampoco me va a poner aquí romántico verdad Pero que la recomiendo bastante Por si se quieren divertir un rato La trama de esta historia nos cuenta las aventuras De un grupo de mercenarios que trabajan para una joven y algo excéntrica Traficante de armas y se llama Coco La trama empieza cuando al grupo de soldados se les une el joven Jonah Quien es un soldado que odia las armas Ya que estas mataron a sus padres en la guerra Y debido a esto fue convertido en soldado El equipo está formado por ex soldados Agentes secretos y hasta mafiosos Ellos vivirán diferentes aventuras Donde no siempre serán los héroes o los villanos Estando en medio de conflictos bélicos Conspiraciones o ataques de diversos asesinos De manera profesional La vi hace bastante tiempo Debo decir Pero la disfruté un montón No es un desarrollo muy complicado Pero es una serie de estas tranquilas Que se puede disfrutar en una tarde En la que la inicias y no puedes parar Hasta que la terminas Muno 1 Nana Muno 1 Nana nos va a situar en un futuro próximo En el que el planeta se encuentra amenazado Por los enemigos de la humanidad Los cuales son un grupo de seres de capacidades inimaginables Ante esta situación La última y única línea de defensa del planeta Son un grupo de humanos con superpoderes conocidos como talentosos Partiendo de este curioso contexto El anime nos va a contar Como una preparatoria de talentos únicos Se va a ver perturbada Por las desapariciones Misterios y asesinatos Que nos irán desarrollando A lo largo de la serie Pero desde ya digo Que Muno 1 Nana Al contrario de las anteriores Es una obra mucho mejor desarrollada No solo su argumento en sí Sino también sus conceptos Y especialmente sus personajes Es una obra bastante profunda En la que cada capítulo La tensión irá aumentando Y obviamente tú No podrás separarte de la silla Porque estarás enganchadísimo Así que si quieren ver algo más profundo Más serio La escuela superior Tokyo Butei Está especializada en entrenar en manejo de armas Y bueno Los que entrenan son detectives llamados Butei Así que en este caso Seguiremos a Kingi El cual es un estudiante de secundaria Que tiene una habilidad especial Pero que la mantiene en secreto Para poder vivir una vida tranquila Pero sobre todo Para que en algún capítulo Se explote todo Y bueno Se mantiene así Para pasar bastante desapercibido Pero a pesar de esto Se ve atrapado en una explosión De camino a la escuela Y es allí donde conoce a Aria La estudiante más poderosa En estudios de asalto De su escuela Así que ya veremos Que le parará el futuro A nuestro protagonista A mi parecer Bastante buena Pero solo vi su primer temporada Así que solo puedo decir de ella Que está bastante entretenida Ya que tiene su toque de misterio Un poco de acción Romance Y buen hechi Pues yo opino Que sabes que todo bien Todo bonito Acompañado por el harin Que se arma alrededor del prota Que ya saben Estas series Vienen bastante bien De vez en cuando Así que Espero la disfruten Y la recomiendo un montón La historia tiene lugar En un futuro En el cual Japón Está dividido En territorios feudales Sobre Japón Se alza una ciudad flotante Compuesta por Ocho grandes naves Y los estudiantes Que las habitan Serán los que se adentrarán En una guerra Que decidirá El futuro del mundo Cuando la ciudad caiga Y no haya suficiente Territorio para todo el mundo Muy entretenida La cual Al principio Da la impresión De querer abarcar Demasiada trama Porque es bastante corta Y bueno Esto termina Dejándola inconclusa Pero es de estas series Con la típica trama de acción Con un prota genial La cual no está nada mal Para pasar el rato Ya que tiene sus detallitos épicos Pero ya saben Para pasar el rato Bueno gente Espero les haya gustado Un montón este video Realmente espero Que hayan encontrado Series nuevas Para ver Para agregar Al repertorio Ya saben Por lo demás Un agradecimiento A todos los miembros Nuevos del canal Que han estado rompiéndola Este último mes Ya nos estaremos viendo La próxima semana Con otra lista Bastante picante Bastante cargada De animes No olviden comentarme Algo sobre que les pareció El video O lo que sea Así que Como dijo mi papá Los abandono No la abone a nunca No la abone a nunca